Bueno, adelante muchachos, a romper corazones. Sección de grabación. ¡Papá, mira, un solo de muslo! ¡Cállate! I've been slumping all season, but now I've found a reason. I've struck all of that is true. I used to play a piece. I used to be a romper. But the season's turning around for me now. I finally bagged me a homer. That's right. I finally bagged me a homer. Oye, Lorlyn, tengo que cortarte. Estoy registrando unos ruidos extraños.